Grande, mediano, chiquito Tazón grande, mediano, chiquito Tazón grande, mediano, chiquito Tazón grande, mediano, chiquito Como del tazón Sia grande, mediana, chiquita Sia grande, mediana, chiquita Silla grande, mediana, chiquita Me siento en la silla Cama grande, mediana, chiquita Cama grande, mediana, chiquita Cama grande, mediana, chiquita Duermo en la cama Buenas noches Chiquita Chiquita